Bueno, mis amigos, les voy a decir quién viene para el Talent Show este viernes. ¡Oh! Este viernes van a participar los talentos. ¿Quién, quién? Eres tú, tú, Nae de Producción. ¡Eh! Ahí está Nae. ¡Wow! Oye, y la otra que viene contra Nae es Sudeli. Este viernes del Talent Show. ¡Qué hecha! ¿Eres tú? ¿Eres tú? Y el otro es Pepe. ¡Pepe! Oye, Pepe está en toa, está en toa. Está en toa, óyeme. Señoras y señores, y ya yo estoy listo para tirar el carrito de compra Selecto JD. Los números uno en Puerto Rico, Supermercados Selectos. Oye, ya el fin de semana está la vuelta de la esquina y Supermercados Selectos te ofrece los mejores especiales. Pasa por tu tienda más cercana y busca los Selectos Pan de Hamburger Hot Dogs a 3 por 5 dólares. Disfruten familia, Selectos es tradición. Muy bien, y yo tengo por aquí a Ángela. Ángela, bienvenida. Sí, buenas noches. ¿Y usted de qué pueblo viene, Ángela? De Sidra. De Sidra. Usted tiene una energía en su cara, en su rostro. Pero, ¿usted es bien alegre? Sí, así es. ¿Usted es de Sidra? De Sidra. ¿Dónde se puede ir a comer bueno en Sidra? ¿Allá en un sitio chévere? En Lucios Café, Sertenejas 1. ¿Lucer Café? No, Lucios. Ah, Lucios. Café. Me asusté de momento, Lucios Café. Lucios Café. Lucios Café. Sertenejas 1 en Sidra. Sertenejas. Sertenejas. ¿Es cerca del pueblo o lejito? No, es antes. Mucho antes del pueblo. Mucho antes del pueblo. Mucho antes del puente. ¿Y qué venden ahí? De todo, mofongo, pechuga rellena. ¡Opa, ya! ¿Tú fuiste, Adolfo? ¿Tú fuiste? Yo fui, yo fui, fuimos hace como dos semanas. Hace dos semanas, Pepe. ¿Y qué te comiste? ¿Qué te comiste? No, no, yo comí unos vegetales nada más. Ah, ok. Fui a acompañar para que tome a Pepe, que me invitó. ¡Otra vez! Pepe pagó. Ángela, para que te lleve la compra para Sidra, la ciudad de la eterna primavera. Una ciudad bien bonita, la plaza hermosa, bien chévere. Hace unos festivales de Navidad allá, el municipio bien lindo. En Sabanera, allá está Sabanera, allá hay un salón de actividades precioso. Ángela. Ajá. Dale con el carrito, voy a ti, mi amor, dale. Voy a mí. Vamos a ti. Señoras y señores, nos vamos con Ángela. Ángela a la una. Ángela, durito, ¿está bien, ma? Ángela a las dos. Voy a ti, Ángela. Ángela a las tres, duro, Ángela. Pasidra. Va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien lejos, va bien lejos. Ángela, a ver el micrófono. Ajá. ¿Usted baila? Sí. Si usted me da una baila ahí, te le voy a dar una oportunidad que Finito lo tire por usted. Dale. Preparado. Luis Rivera, pongo un merenguito. Ángela, baile con nosotros ahí, mire, baile, baile, ángela. Ahí está, Pasidra. Ahí está, Ángela, ahí está, Ángela. Y por eso es que ya le dice que le dejé un pedazo de eso. Eso, 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 Ángela. Eso, 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 eso. Dale, Ángela, ave María. Oye, Ángela no se le tuvo que decir dos veces. Está loca por bailar, está loca por bailar. Finito a la una. Mira, que no sea en vano, Finito, porque tiene que ganar. Que no sea en vano. Voy a ti, voy a ti. Dile algo, Ángela, dile algo, Finito. Tú eres el mejor, Finito. Voy a ti, dale. A la una. Por favor. A la dos. Y a las tres, llévate la compra. Vamos. Vamos. Vamos bien, creo que vamos bien. Sí. Creo que vamos bien. Y, y, sí. Se lo llegó. Gracias, Ángela, felicidades. Lo próximo viene Betty. Y a las nueve es el corazón de la ciudad, lo nuevo de Telemundo. Nos vemos mañana. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso.